Bueno tortuguitas, tortugones, antes de comenzar esta gran parte, cuarta parte les quiero recomendar, como les recomendé en la primera parte que del nivel 1 al nivel 14 vayan a conseguir lo que van a hacer este atuendo, ya les expliqué lo que es una atuenda, fuerza contra no muerto y fuerza contra monstruos, que lo que pasa, creé esta serie y no lo expliqué porque ya hay un video de eso se crean otro personaje del nivel 1 al nivel 14 y van a conseguir esta espada, lo que deberá ser esta espada lura especial lo que deberá ser el atuendo, este verde porque, que lo que da fuerza contra monstruos en esta parte, de esta cuarta parte del capítulo anterior el capítulo, en la parte anterior sinceramente estuvimos leveleando del nivel 18 creo, no no, del nivel 14 al nivel 29 creo ahora tenemos otra de cámara, subimos del 29 al 36 ahora bueno, al 35 podemos decir arañas 1 el tercer mapa que vamos a hacer en esta cuarta parte arañas 1, perfecto bien, ahora que significa esto? que en arañas 1 vamos a necesitar vamos, ponemos acá y ponemos acá en este signo vamos a necesitar lo que viene a ser raza fuerza contra monstruos, acá te está explicando fuerza contra monstruos, sinceramente trae inglés pero bueno, que es lo que vamos a necesitar también mascotas mascotas vamos a necesitar mascotas y bastantes, bastantes cositas mascota libros de aprendizaje para subir el nivel a la mascota aunque vamos a ir acá vamos a ir a zona neutral valle de verdad ahí estamos, ahí estamos la parte anterior le mostré cómo conseguir bolas de bendición cómo se dopaba del cuarto bono, del quinto bono, etcétera y todo eso bueno, acá tenemos a nuestro gran colega que nos está pudiendo con valle de orco con los orcos por el simple hecho que a ver que son raza orco y él no tiene raza contra contra orco no está ni dopado y nosotros sí tienen contra orco contra orco etcétera y tenemos contra orco entonces lo estamos ayudando sin arañas uno no pueden si vienen acá hasta el 45 como está haciendo acá el señor y van a aguantar esto lo que él no aguanta, sinceramente como verán estamos aguantando esto lo que él no aguanta ¿no? hoy en esta gran parte les vamos a mostrar cómo tocar para ir al a valle a valle estamos en valle de orco ir a arañas uno pero lo que necesito es que si no tienen no me hicieron caso no fueron a ver el video de cómo ganar estos atuendos vayan a verlo créense otro personaje y gánense el atuendo de espada luna o si son chamanes chamán etcétera la campana hasta que le salga o las dagas hasta que le salga ¿no? etcétera fuerza contra monstruos ahora vamos a recitar fuerza contra monstruos esto lo con el cofre digamos con el cofre de de oscuridad o de luz etcétera depende del reino que seas vamos a poder obtener contra monstruos ¿no? contra monstruos etcétera y todo eso bueno una vez explicado esto bueno vamos a visitar contra contra monstruos para explicarlo el bonus de fuerza contra monstruos detalladamente lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la ciudad la ciudad de donde si sos de luz andar a la ciudad de luz acostumbrate con tu ciudad etcétera o si sos de oscuridad va con la ciudad de oscuridad etcétera yo siempre voy a la ciudad de oscuridad porque es mi reino y porque me gustaría que si yo soy del reino de oscuridad me gustaría ir a la oscuridad por algo soy de oscuridad bueno estamos así nivel 38 bueno como verán yo dejé mi personaje acá de muestra de equipamiento perfecto que tenemos acá como verán en rojo arriba de la piedra de evasión más 5 como verán dice fuerza dice ninja equipable y arriba de equipable fuerza contra monstruos más 20 fuerza contra mentines más 20 eso es el agregar de 6 y 7 agregar de 6 y 7 vamos a ver el escudo lo mismo en equipable arriba dice fuerza contra monstruos más 20 y fuerza contra mentines más 20 lo mismo fuerza contra monstruos fuerza contra mentines fuerza contra monstruos fuerza contra mentines Eso lo van a conseguir Vamos acá, lo van a conseguir más adelante Ahora no se puede conseguir, se tiene que comprar incluso Vamos acá En realidad sí se puede conseguir Obviamente Pero En torre demoniaca Que creo que torre demoniaca te da Pero bueno, en fin, ponele que no te dé Objeto encantado Esto era Agregar 6 y 7 Objeto encantado Objeto de coacción Es el agregar del 1 al 4 Vos la bendición Es el agregar del 5 Así ya tiene el 1 al 4 Y Objeto encantado Es 6 y 7 Esto lo que te da la reina Slime Quiero que torre demoniaca También creo Incluso te lo da O no En fin Una vez que tenemos El coche Tenemos esto Contra monstruos Que se de la pasa que en arañas 2 Si no, no vamos a No vamos a poder levelear Si no tenemos bien Fuerza contra monstruos No tenemos bien Como subimos al nivel Al nivel 30 Podemos ponernos Este escudo Y Esta espada Esta espada luna Entonces tenemos Cofre de reinos Que es gratis Cofre aventurero Que es gratis También Esto no los da Esto te lo dan En Sinceramente Gente Esto te lo va a dar Como se llama esto Al nivel Cuando empezas Cuando empezas Wabina Te lo da Esto lo voy a abrir A propósito Para que vean Que esto te lo da Esto lo tendré que hacer En la primera parte Sinceramente Pero lo voy a mostrar Como ven Te dan todo esto Todo esto en blanco Que ahora lo voy a Lo voy a destruir Porque yo ya lo tengo Sinceramente Te lo dan ¿No? Tenemos Una mascota De oscuridad Esto ya Tenemos Atuendo Que te da Lo que deberá ser Que lo tenemos Incluso Lo tengo puesto Ponen acá En atuendos Y se van poniendo Esto así O aparte Se ponen Bueno, etc Yo lo que voy a hacer Es Borrar esto Borrar esto Esto como que te lo da Sinceramente Entonces Esto me lo voy a dejar Listo Esto también Lo voy a retirar Perfecto Y esto también Esto lo voy a dejar Por acá Y esto por acá Perfecto Esto para hacer Un poco más de espacio Nomás Y esto te daría Esto Perfecto Muy bien Muy bien Al nivel 50 Vamos a obtener Otro Otro cofre Como verán Tu nivel es inferior Que el nivel del objeto Tras la mejora Este cofre Que te lo da Al empezar guabina Cuando vos Te empezás guabina Tener nivel 1 Te va a aparecer Este cofre También Te va a aparecer Uno del nivel 1 Que es este Que abrimos Después Al nivel 50 Que vamos a ir A arañas 1 Tenemos Más o menos Tenemos fuerza Contra monstruo Ahí Tac Más o menos La montura El atuendo Oscuridad Etcétera Todo esto Más o menos Ahí Y ya con esto Vamos a ir A arañas 1 Oscuridad No Zona neutral Y vamos a ir En Arañas Arañas 1 Vamos a ir Arañas 1 Vamos a ir Arañas 1 Nomás Vamos a ponerle Arañas 1 Vamos a ponerle Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Arañas 1 Y vamos a implementar La mascota Pone el segundo clip Acá Y vino Una mascota Acá Vamos a poner Vamos Esto lo va a dar Ponemos acá Y tenemos Monito Gestiona habilidad Perfecto Tenemos un monito Donde si compramos Compramos Obtenemos Que va a ser Uy En Valle de Orco Me olvidé De avisar Vamos a Valle de Orco Vamos a Valle de Orco Porque no Estamos para acá Para que aprendan Etcétera Y quiero mostrar En Valle de Orco En Valle de Orco Ustedes tienen que Conseguir El libro El aprendizaje De mascota En lo cual Que consiste Con el Uy Pobre este También Vamos a tratar De ayudarlo Vamos a darle Nuestro canal Para que Aprenda Porque si no Va a estar 20 millones De horas Pobrecito Bueno Este es el atuendo Este es el atuendo De luz Por ejemplo Este es el atuendo De luz Y este sería El atuendo De De oscuridad Que tenemos nosotros Para Para que Vamos a una miniatura 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 Para Para Miniatura Miniatura Bueno En fin Creo que ahí Vamos a poner ahí Ahí Bueno Está tirando Bueno En fin Vamos a irnos Para acá Etcétera Bueno Vamos para acá Para acá Para acá Y por acá Buscamos Un tema de mapa En la M Y por acá Buscamos Acá Donde dice Donde está El Icono Este Como si fuera Una carita Así Marrón Etcétera Por acá Alrededor De todo esto Buscamos Un jefe Es el jefe Orco Vamos a ver Que van a necesitar En agregar Es 6 y 7 A partir de esta parte Vamos a tocar Mucho El agregar 6 y 7 Más el bonus 6 y 7 Lo que les mostré Lo que tenía Mi ninja Fuerza contra me Tiene fuerza Contra monstruos Fuerza contra jefe O fuerza Etcétera Eso es 6 y 7 Lo que no tenemos Ahora mismo Más que nada Entonces necesitamos Un Jefe Orco En lo cual Lo matamos Una vez Que lo matamos Una vez Que lo matamos Le damos Tac 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 Lo matamos Tenemos un libro De Orco Un libro De orco Un libro De aprendizaje De mascota Ponemos 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 acá Le damos Le damos Un clic Apretamos El segundo Clic De acuerdo Ponerle que hay Un libro De aprendizaje Acá Le damos Acá Clic Y ya tenemos Se nos sube Un nivel A la mascota Cuando a nosotros Se nos sube Un nivel A la mascota Lo que vamos a hacer Gestionar la habilidad Y podemos Sumarnos HP Que es sangre vital Que ya les explique El significado Podemos sumarnos fuerza Podemos sumarnos Int O destreza Si sos Chamán Luz divina Y sangre vital Si sos guerrero Sangre vital Con fuerza celeste Etcétera Y todo eso Y así Les voy Les voy Explicando Y todo eso Etcétera Así que nada Tienen que Saber eso Entender eso Y Así Van Avanzando En todo eso Más que nada Entonces A mí me encantaría Que venga un jefe orco Así les muestro Por cámara Vamos Vamos Y si no Bueno Lo que tenemos que hacer De última Es Hacer esto Cambiar de channel Nos cambiamos Al 2 Vamos a cambiarlo Al 2 A ver si hay algún channel Que les aparezca El jefe orco O si no A ver si los metines Están en el libro De aprendizaje No Lo tiene que dar un jefe Perfecto Vamos Y bueno De acá que lo encuentro Por ejemplo Hay que matarlo Etcétera Libro de aprendizaje Ta 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 Vamos a buscar Un segundito más Si no Yo ya les expliqué Cómo Cómo tienen que hacer Para subir La El cost En fin Si no Para La próxima parte Les explico esto Y voy explicando Esto también Nada A la próxima parte Cuando tengamos Un libro Esto no No va a quedar así Lo voy a hacer En cámara Para que Para que sepan eso ¿No? En fin Nos vamos para Arañas 1 Vamos para Arañas 1 Vamos para acá Tac Vamos para A ver A ver A ver Arañas 1 A partir del 35 Etcétera Vamos a ver Vamos En arañas 1 De una Estoy en arañas 2 Alguien me está ayudando De una Está bien Está bien Vamos para acá Ese es el muchacho Que no podía En el capítulo anterior Vamos para acá Tenemos Vamos a tratar De aguantar Acá en la araña es 1 Vamos a tratar De aguantar Bueno Bueno Como gran gente Aguantamos Pero no le bajamos tanto Porque necesitamos más Fuerza contra Fuerza Contra monstruos Y eso El fuerte De tener Fuerza contra monstruos Equivale a subir A la mamorra De slide Y así que nada Tortuguitas Tortugones Ya es eso Ya es eso Como ven Que aguantan En arañas 1 Suben hasta el nivel Si no tienen ayuda Etcétera Suben hasta el nivel 50 Del 35 Al 50 Suben al nivel 50 Así O sea Acuérdense Lo que dopamos De Dopaje De animales Y orcos Que quedó ahí Y estamos aguantando Por el simple hecho Que nosotros Nos pusimos Atuendo de oscuridad Que tiene fuerza Contra monstruos Y para el nivel 50 Nos va a generar Y nos va a dar Tenemos este cofre ¿Dónde estás? Que no te veo El cofre Acá Baúl de equipamiento Cuando hayas alcanzado El nivel 50 Esto nos va a dar Cosas de agregar Del 6 Del 6 7 O sea Del bonus Vamos a tener esto Pero mejor dopado Nos va a dar guabina Para que podamos Aguantar un poquito más En arañas 2 Más que nada Acá suben al nivel Como les dije Al nivel 50 Yo acá en cámara No voy a subir Voy a cortar Esta parte Y voy a subir Al nivel 50 Y después Al nivel 50 Vamos a ir A arañas 2 Etcétera Y nada Y tal Lo dejamos Y lo voy dando aquí Y para pegar más Para pegar más Para pegar más Ahí está Subimos ahí Y obviamente Para pegar más Antes de cortar Este Este capítulo A ver Tenemos esto por acá Esto por acá Vamos a ponerle Uno acá Dos Tres Cuatro Ahí Cuatro Entonces Cambiamos Y ponemos La que compramos En tienda de armas Espada Luna Y estamos pegando Y acuérdense Que bueno Guerrero Es fuerza Y vitalidad Vamos a subirlo A full Y vamos a subir Un toque de vida Ahí estamos Así que tortuguitas Tortugones Tengo nivel 40 El próximo capítulo Vamos a tener Nivel 50 Ya Voy a traer Cámara cosa Como les comenté Y también Sinceramente Lo que vamos a hacer Es subir Las habilidades AP Perfecto Para el próximo capítulo Te voy a decir Antes de De subir De nivel Del 50 Al 60 Etcétera Donde se consigue Es más Del nivel 40 45 Vamos a ir A metiñar Vamos a ir A volver A valle de orco Para metiñar Y sacar Materiales Para Subir Lo que vienen A ser Las habilidades Perfecto Así que Tortuguitas Tortugores Ustedes Son las tortuguitas Los tortugores Yo soy el tortugero Nos vemos Para la próxima parte Esta mini guía Mini guía De PBB Chau gente